Realmente muy contento de poder despedir a muchos jóvenes, familias, adultos mayores que van a los torneos bonaerenses, realmente una fiesta de toda la provincia de Buenos Aires en donde Tigre está muy bien representado. Hemos visto todas las disciplinas, tanto de cultura como de deportes, que nos permiten mostrar un Tigre activo, un Tigre en donde la cultura y el deporte fluye y el municipio acompañando todas esas actividades. Mucho en valor y todo lo que viene, el próximo microestadio este mes, los dos teatros que estamos haciendo, la pista de atletismo y seguimos trabajando para darle mucho más empuje a lo que significa el deporte y la cultura en Tigre. No solamente estamos representando el distrito de Tigre, ellos son cinco que hicieron las distintas etapas y llegamos hasta acá y hay que agradecer al municipio de Tigre que nos dio esta posibilidad y llegar a la provincia para juntarnos con otros compañeros de otros lugares que vienen de remotos lugares de Buenos Aires. Hermosa, este grupo es como una familia para mí, o sea, es increíble el amor que tenemos entre todos, con la profe, pero increíble, es hermosa. Esta es ya mi cuarta experiencia como profe acá en Bonarensa y la verdad un orgullo para los chicos, más que nada por ellos, que el esfuerzo que hacen día a día, así que muy contento por ellos y representar a Tigre a lo más alto, pero a todos los chicos.